Muchísimas gracias, amado Francis y toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. La verdad es que muy cuesta arriba pensar todo lo que significa y la posición que hemos asumido todo el tiempo con los procesos huelgarios. Si bien es cierto que es un derecho democrático, es un derecho de los pueblos de solicitar a través de los mecanismos que se entiendan prudentes las diferentes reivindicaciones y más cuando se trata del incumplimiento de las autoridades. Señores, a la gente no se pone de relajo. Más allá del tema burocrático que se da, que entendemos para la iniciativa de proyectos ya ofrecidos, es decir, el gobierno no se maneja como decir déjame sacar este dinero del bolsillo para arreglar esta obra. Hay procesos que se deben de cumplir. Ahora bien, nosotros tenemos más de un año, más de un año, alrededor de un año, varios meses, viendo a los funcionarios locales, a los funcionarios locales, senador, alcalde, gobernadora, autoridades representantes de las instituciones que pueden y tienen a mano la posibilidad de resolver las solicitudes que hacen, desde culminar, señores, el asfaltado de las diferentes comunidades. Si no lo van a hacer, no lo ofrezcan. No traigan los equipos y le pasen a dos o tres calles y luego se lo llevan. ¿Qué es la práctica acostumbrada? Señores, pero nosotros debemos de romper con esto. Ministerio de Obras Públicas, señores, el puente este de Ugamba, decíamos antes de ayer, le preguntaba a uno de los muchachos, ¿cuántas veces se le ha dado la picada? El primer picazo, como se dice. Si no lo van a cumplir, sencillamente no lo ofrezcan. A las comunidades, a los pueblos, no se le pone desrelajo. Eso por un lado. En dos ocasiones hemos visto, si se quiere, en un momento determinado mi compañero llamaba de irrespeto al comportamiento de los organizadores, que le decían a las autoridades, nosotros no creemos en su palabra. Cuando tú ofreces y ofreces y no cumples, llega un momento en que la confianza, la credibilidad y hasta la empatía se pierde. Eso aplica para todo. Yo no puedo ir como representante de instituciones a decirte en una, en dos, en una, en dos ocasiones, yo te voy a resolver eso. Para luego, sencillamente, llevarme los equipos, sencillamente no dar respuesta o no saber qué esté pasando con lo mismo. Ayer nos escribía alguien de la comunidad de aquí, del barrio de Ugamba, al parecer, y preguntábamos, ¿es una representante local del gobierno o a nivel nacional? Y decía, las casas que están ahí están pidiendo millonadas. Por eso no se ha podido hacer siquiera el levantamiento que hablaba el señor Mercado acá. Hay un asunto de información. Pero la realidad es que al momento, esas cosas ofrecidas en varias ocasiones no se han cumplido o no se han visto iniciativas reales de que se encaminen a iniciar los proyectos. Nosotros tenemos tantos problemas básicos, no solo en San Francisco de Macorís, es un problema a nivel nacional, es una deuda de toda la vida. Hablar del sector eléctrico, hablar del agua, señores, un tema de salud elemental para la vida, no tener acceso a agua potable. O que te llegue dos veces a la semana, o que tú tienes que poner una bomba, o que tienes que estar llamando a los medios de comunicación porque el valvulero te tiene la llave cerrada, porque hay un técnico que debe de venir de la capital a resolver un problema de avería. Tú dices, no es posible. Entonces, ante todo esto, San Francisco de Macorís, que se ha identificado durante toda esa historia por ser un pueblo guerrillero, por ser un pueblo que enfrenta, por ser un pueblo que busca soluciones a las demandas que quieras a través, básicamente, de las manifestaciones huelgarias. Ese es el mensaje que se tiene, ese es el mensaje que se percibe de que lo que se logra es a través de las huelgas. Decía en un momento determinado a alguien, el hospital regional que empezó en el gobierno de Danilo y que ofreció dos veces fecha para entregarlo y ahí está, no es una ganancia, no es un logro de los procesos huelgarios. La circunvalación tampoco, eso es lo que dice el gobierno o los representantes de los gobiernos. Quitándole ese poder que se entiende que tienen las organizaciones populares de decir, esto se logró en nuestra comunidad gracias a los procesos de manifestación. Ahora, ¿qué pasa cuando se hacen los llamados a huelga? Yo le preguntaba a Mercado. Yo creo que eso que tú planteas, que tú dices ahora que es un planteamiento que han hecho los dirigentes comunitarios, yo pienso que eso es un mito. Habría que dimitificar. Sí, tú sabes por qué, porque cuando hacen una carretera o un camino vecinal, han hecho 20 huelgas. Eso te indica a ti que las huelgas realmente no han tenido esa incidencia. Sí, yo no asumo uno u otro, por eso digo, habría que dimitificar. Lo que pasa es que ellos se arrojan esos derechos cuando en realidad no lo tienen porque de alguna manera, como decía este muchacho hace un momento, quieren hacer liderazgo. Quieren que se vea que el movimiento fue lo que provocó que se hiciera tal o cual obra. Eso es mentira. Entonces, en ese sentido, no asumo una posición u otra, por eso te digo, hay que dimitificar si es cierto qué tantos logros se obtienen a través de los procesos huelgarios. Yo estoy planteando el panorama general de las posiciones que asumen los movimientos, del impacto que tienen las huelgas, de los logros que tienen, de ese choque de presión que tienen los representantes de las comunidades ante el gobierno local o central. Eso por un lado. Ahora, el aspecto de la imagen que se tiene de un pueblo, como se conoce San Francisco de Macorís, el pueblo huelguero o huelguista, donde en un momento determinado, no sé si recuerdan, que dijo una exdiputada de aquí de la provincia, a San Francisco de Macorís no viene la inversión por las huelgas que se hacen. A San Francisco de Macorís no vienen las grandes inversiones porque se hacen investigaciones de factibilidad, se hacen investigaciones de mercado para saber si yo, como una empresa grande, me va a convenir poder instalarme allá. Y se han hecho realmente indagatoria ver cuántas empresas grandes hay en San Francisco de Macorís realizando actividades comerciales. Aquí, por ejemplo, hay una representación de todos los bancos, a excepción de esos bancos que han traído los venezolanos. Incluso el Banco Santa Cruz de aquí, que es un banco pequeño, que no tiene presencia en muchas partes del país, pero sí la tiene en San Francisco. A nivel de industria y de importantes marcas, porque los bancos, yo entiendo que... Lo que pasa es que San Francisco de Macorís ha sido, desde siempre, un enclave comercial, no industrial. De hecho, ¿cuáles son las industrias que hay aquí? La Codal, la Nestlé, tiene 40 años. Pero es la base productiva, agrícola. Es comercio. Y comercio. Es comercio. Pero la agrícola es lo que supera. Es decir, producción cacao, arroz. Tú sabes lo que era el gran comercio. El gran comercio antes de todo, vamos a decir, los años 40, 50, era la compra y venta de maíz, cacao, cera y demás rubros agrícolas. Los tapones de vagab. No sabía los dos tapones de vagab. Eso era parte y la silla, la silla de caballo, la... Exacto. Pero te estoy hablando de una actividad comercial que tenía que ver, que tenía una relación con el asunto del tren, por el asunto del transporte. Bueno, las importaciones aquí en el Cibao se traían al puerto de Sánchez y transitaba todo el Cibao. Sí, vamos a dejar que la niña termine. Ante todo esto, cuando hablo de importantes empresas, marcas nacionales e internacionales, aquí tenemos dos. Una pizza y la de los hamburgues. Burger King y Domino. Sí, pero está Cesar Pizza... ¿Cómo se llama? Cesar que yo sé. Tres, tres. No, no, es americana. Es la cadena de pizzerías. Pizza Hut, Domino's y Burger King. Y ahí José está anunciando a Kentucky Fried Chicken. Podríamos que se fue. Sería importantísimo. Ah, no sabía que se fue. Estuvo y se fue. McDonald's. O sea, hay un sinnúmero de cadenas importantes que en pueblitos como La Vega, supuestamente más pequeño que este. Sí, sí. Y sobre todo la cadena de supermercado en La Vega. Cadena de supermercado. En La Vega te están abriendo un bravo. También. O sea, nosotros aquí en San Francisco de Macorís... Tú necesitas más supermercados con lo que tenemos. Mi amor, yo sé que tú estás queriendo dañar la cosa. Me refiero, amado, a esas inversiones de importantes marcas que no llegan a los pueblos. Tú tienes que buscar el por qué. Porque te indagan, te investigan y dicen, bueno, ahí está la situación de que es un pueblo que no genera recursos, no genera la cantidad de dinero para gastar. Es un pueblo donde la tasa de desempleo, el dinero que llega, no es el ir y venir. Cuando tú tienes industria, cuando tú tienes empresas, la gente trabaja. Cuando la gente trabaja, la gente gasta. Cuando tú tienes empresas de servicios, que su personal es muy limitado, no es lo mismo cuando tú tienes 100 y 200 gente trabajando. Cuando tienes un personal de 50 gente, haz que tenga muchos pequeños negocios de uno o dos personal. Entonces, ante todo esto, debemos de buscar que realmente tiene San Francisco de Macorís, que no logra ese avance para ser una tercera o una cuarta capital, una generación importante al Producto Interno Bruto, y no tenemos ese auge de movilidad de dinero, no tenemos ese auge de empresas importantes en nuestro pueblo. Y lo conecto con lo que planteabas, con la imagen que posiblemente se tenga de San Francisco de Macorís, la unificación de los representantes a nivel comercial y de las diferentes uniones de los barrios de nuestro pueblo. Ante todo esto, tú ves una panorámica que te ha limitado a que tu ciudad esté en un punto mucho más avanzado, teniendo posiblemente todas las condiciones, pero hay grupos o sectores que hacen que esto se limite. Señores, la unión hace la fuerza.